Las anomalías en el manejo de los recursos para la ejecución de proyectos gestionados por la anterior administración continúan saliendo a la luz. Según el titular del Ministerio de Obras Públicas, el segmento 3 del Bypass que se construye en la carretera al Puerto de la Libertad presenta irregularidades. Nosotros tenemos una proyección de cerca de 11 millones de dólares para terminar el proyecto. A la empresa se le dio un anticipo de 5 millones de dólares a pesar que no estaba aprobado del todo el diseño. Un diseño que de hecho no se tuvo que haber entregado el anticipo cuando un diseño no está aprobado, no es correcto, no es legal hacerlo. Actualmente el avance del proyecto es solo del 18%. Por el momento, los esfuerzos están enfocados en finalizar la obra, la cual se espera lleve ocho meses para su construcción, más el proceso de una nueva licitación. Esperamos que a finales de este mes nosotros lancemos la licitación para poder continuar con las obras. Aproximadamente una licitación tarda para ser adjudicada entre 60 y 90 días. El Ministro de Obras Públicas espera que el proyecto de 3.2 kilómetros de longitud finalice en agosto de 2020. El Ministro de Obras Públicas